Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mi Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer Se que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel y como olvidarte mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no, baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tu eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena por favor entiéndela Solo dame tu mano y confía en mi, si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo, mami, al tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby, al tiempo Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos I think I'm gonna start breaking my heart I don't wanna complain Tengo una nota, me fronteo y el humor le pasé de boca a boca. Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pone la música y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando los otros suenan pan, 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 pan. Y los títulos suenan pan, 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 pan. Tú ya conoces el refrán, fran, 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 fran. Aquí los play es mule, pan, 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 pan. Cuando los saludos dicen Millie no es Jacob. Y eso que en el clase no tenía ni Hussein. Hasta los gringos me conocen, dicen hey, bro. ¿Vas a seguir? Digo sí, hey, take off. Va el número uno desde Russia hasta la USA. Jacob, tenemos las piedras en la medusa. Más G, cuando escucho hasta los G. Recuerdo, pagué toda la cusa. Empecé picando tierra como bam, bam, bam. Mesejones en la mañana pide bam, bam, bam. Como la nieve cuando llueve suena un crack, crack, crack. Y si suena la taré, suena. Me toca. Le ponen la music y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando las otras suena bam, 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 bam. Y la pistola suena bam, 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 bam. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí los calles mule, pam, 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 pam. Ando con mi coro, no es de la iglesia. Porque esto fue tu chile, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Así como las roles que nunca de prensa. Bota pipa y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa. Pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa. Pa' que quede mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujeres en taquicardia y sofoque. Mueve los dos, mami, no le pare a na' La pandemia que tu marido no está de nada. Mueve los dos, mami. 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 Mueve los dos.